Contar un proyecto bebé, porque es mi primer proyecto audiovisual cinematográfico, entonces, con todos los cuidados. Así que contame qué quieres saber que yo te digo. Bueno, con olor a mandarina, primero recordarle a la gente el durísimo episodio en el cual se basa esta historia y quiero saber cómo es que surge en vos la necesidad de volcar esa historia al audiovisual. Primero soy mamá. Bueno, primero parte de allí luego. El caso Felicita realmente nos movió a todos. Es un caso muy triste, un caso demasiado macabro y muy doloroso y muy fuerte. ¿En qué año sucedió? Es más o menos en el 2004. Ok. Entonces, y fue en una comunidad de mucha carencia, algo que no estamos ajenos hoy día y menos aún en el departamento central. Sí. Entonces, en el 2017, cuando yo decido, digo, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de escribir, tengo la necesidad de manifestar en forma artística lo que está pasando. Sí. Me reúno con una capísima que es Liza Edo y le digo, mira, yo quiero hacer esto, 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 esto. Yo sé escribir, pero no tengo la estructura, no tengo la habilidad para hacerlo. Claro, un guión cinematográfico nunca hice, claro. Ayudame cómo podemos hacer. Ajá. Entonces, ella encara el proyecto como algo personal también y lo escribimos y es lo que hoy conocen como Con Olor a Mandarina. Justamente el título hace relación a, vos mencionabas a Felicita, era una niña que vendía mandarinas. Vendía mandarinas. ¿Quién fue Felicita? Felicita fue una niña de la ciudad de Yahuarón. Ella vendía mandarinas. La verdad que vivía en una familia bastante disfuncional, con mucha precariedad. Su función, ella no iba a la escuela, es muy triste esa parte, y fue llevada al Cerro Yahuarón, como muchos saben, y fue violada, violentada, fue herida porque se le rompió hasta el cráneo. Pero fue brutalmente asesinada, y yo creo que ella es un símbolo de muchos niños que están pasando mucho abuso y mucho maltrato infantil. Ajá. Ya sea en sus casas, fuera de sus casas, que incluso tienen que llevar una vida paralela, que están así como con una infancia robada. Claro. Y callados, ¿verdad? Que no hay nadie que pueda denunciar esto. Para darte una idea, nosotros fuimos, para tener las estadísticas reales de este año. Sí. Fuimos al Ministerio de la Niñez, gracias al Ministerio Público también, que nos proporcionó los datos. Ajá. Para darles una idea, en este 2019, en este agosto, hubo unas 300 denuncias a través del Fono Ayuda. Solamente en agosto, me está diciendo en un mes. Y solamente en el Departamento Central. Dios mío. O sea, tenemos un promedio de 10 abusos infantiles diarios en el Departamento Central. Y no estamos hablando de maltrato, no estamos hablando de rufinería, no estamos hablando de otros aspectos que engloban todo lo que es la delicadeza infantil. Tremendo. Entonces, obviamente que existe la necesidad de denunciar esta situación a través de un audiovisual. Decías, te juntabas en 2017, de ahí empezaban a hacer lo que hoy día es el guión de Con Olor a Mandarina. ¿Y cómo se fueron sumando las diferentes piezas? Y sobre todo, ¿cómo conociste a la niña que va a encarnar a Felicita en este trabajo? Con Lucero, que va a ser nuestra protagonista, que va a ser Anita, que es ficción, acuérdense de eso. Sí nos inspiramos en una situación real, pero es una ficción. Tenemos un universo que es de Anita. Anita, a Lucero, yo le conozco a esta niña porque es una vecina muy amiga de mi hijo, que tiene la misma edad. Y tiene esa picardía, los ojos, los rasgos paraguayos, que a mí me... Si ustedes ven las redes sociales, la van a ver y es... Tiene un brillo propio. Entonces yo dije, ella es. Sí. ¿Verdad? Entonces, en el 2017 registramos el guión, esperamos reunirnos con nuestros profesionales. Hoy día tenemos un elenco de profesionales que ya estuvieron en audiovisual, codirectores, guionistas, profesionales de sonido. Le tenemos a Mario Toñanes, Carlos Piñanes, que ya están como referente de la actuación acá en Paraguay. Y le tenemos a Lucero, que es una niña que no tiene contacto con la actuación y esta es la primera vez que ella va a encarnar un papel en una ficción. ¡Qué genial! ¿En qué etapa está este cortometraje? ¿Ya empezó el rodaje o aún no? No. Nosotros trabajamos de tal manera. Nos reunimos todos, leímos el guión, cada uno dio su perspectiva, porque como es algo muy nuestro, algo muy paraguayo, nosotros queríamos que se apropien de eso, que se pongan la camiseta. Cada uno dio su opinión, se fue reestructurando, fuimos a ver varias locaciones, nos quedamos con una locación que creemos que es la ideal y cuando vean el material se van a sentir totalmente identificados a nuestra cultura. Sí. ¿En qué ciudades? En limpio. En limpio, ok. Una hermosa ciudad, van a ver el paisaje muy, muy lindo. Entonces, nosotros empezamos a reunirnos, vimos todo lo que conlleva, equipos, traslados, la parte de arte que nos parece fundamental, que nos va a acompañar Andrés Velastiqui, que tiene muchísima experiencia con equipo de arte. Ajá. Entonces, sabemos que estamos en septiembre, que no hay mandarinas, pero sí van a ver un árbol de mandarinas. Ok. Porque lo vamos a recrear, sí. Qué genial. Bueno, empieza el rodaje en unos días y lo que yo no puedo creer es, me contabas antes de empezar la entrevista, que este mismo año ya va a ser el estreno. Sí. Nosotros rodamos el 28, ese octubre nos vamos a adentrar exclusivamente a la postproducción y los primeros días de noviembre ya estaría lanzándose. Qué bueno. Máster, estamos preparando con Armonizate unos jabones de mandarina artesanales en símbolo de este cortometraje. Claro, qué lindo, Dios mío. Se viene el estreno. La idea de este corto es llegar a los cines locales o primero quieren hacer un recorrido postulando a los festivales. Realmente queremos postularnos a los festivales, queremos posicionarnos en la parte de derechos humanos y todo lo que es la niñez, ¿verdad? Todo lo que es la precariedad de la niñez y no estoy solamente hablando de abuso, también tal vez del ciberbullying. Sí. Un proyecto paralelo que estoy haciendo con relación a Conolona Mandarina son libros infantiles con relación a los derechos del niño. Te contaba afuera de cámaras que yo soy diseñadora gráfica, soy docente también, enseño hace más de 12 años en Bellas Artes, soy tutora de tesis. Entonces me parece trascendental que desde nuestra profesión y las multidisciplinas que puedan acoplarse a trascender lo que estamos haciendo. Qué genial. Esto es impresionante. Realmente se viene un súper trabajo. Finalmente, espiando en las redes sociales de Conolona Mandarina, vi como unas miniaturas, unas estatuillas de animación. ¿Va a tener parte animada, digamos, el corto o va a ser netamente actores de carne y hueso, por así decir, interpretando el libreto? En esta ocasión va a ser actores de carne y hueso. Ese aporte de los muñecos, y eso es súper importante y gracias por mencionar, en ese año 2017 me tocó en Bellas Artes trabajar con una estudiante que estaba trabajando su tesis y ella dio su aporte con Olora Mandarina. Lujana Ibar fue la encargada de hacer todo el storyboard y también preparar los personajes de miniatura. Claro, que son los que estamos viendo en pantalla ahora, sí. Y fue a trabajar con una artista natura, Mariana Basis, que es la que hace estos personajes. Qué genial. Entonces, Luján va y le dice, estas son las descripciones de los personajes, yo quiero de tal manera, y les recreó de esa manera. Yo creo que más adelante podríamos hacer una serie animada. Claro, qué lindo. La verdad que sí. Mira, te felicito por la iniciativa, Sandra. Un gustazo enorme tenerte. Y ya empieza entonces la cuenta regresiva. El rodaje está ahora, a la vuelta de la esquina. Sí, estamos con unos nervios. Yo todos los días cuento. Qué gustazo. Que vengan muchos éxitos fuera con Olora Mandarina. Gracias por la visita. Muchísimas gracias y que se sumen a nuestras redes también, oloramandarina.pi. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos.